El picheo en una y dos, saca abatazo de fly profundo para el desfil, hacia atrás el jardinero. La bola en órbita sobre la verja. Cuadrangular bestial para Aristides Aquino. Bueno, precisamente hablábamos de eso. Este hombre no ha sido el gran vendedor de esta temporada, pero frente a gigantes y en este estadio el hombre se ha crecido. Su tercer cuadrangular de la temporada, los tres han sido aquí. Ahora para colocar a los tígeres delante, mantener, ampliar esa ventaja. Cinco carreras por. Bueno, ese hombre hay que cuidarse de él en todo momento. Gracias. 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 Gracias.